Cadena, que arrancan de los 60 pesos en adelante, depende de qué marca. Y bueno, el cambio sí es lo más caro, porque el ratio es lo más barato y la centrada, bueno, tengo en casa un mecánico. Gracias a Dios. Gracias a Dios, tengo un mecánico en casa que me repara la bicicleta. Claro, pero todo eso después sale de su bolsillo también. Sí, todo eso sale de los bolsillos de cada uno. Es mucha plata. Es bastante. Por ahora, sí. O sea, el cambio de cadena sería cada ocho mesas o un año, depende del uso que le des. El cambio de palancas va según cómo uses, igual que el cambio de las rueditas del cambio. Las rueditas tienen dos rueditas, que esas se pueden cambiar sin cambiar todo el bracito del cambio. Que eso se puede cambiar. Y bueno, los rayos, bueno, se centran, si es posible, después de cada carrera. Y si no, bueno, cada dos meses hay que centrar las ruedas para que se mantengan los rayos tensos. Para que la rueda en sí no vaya hecho un ocho. Acá me mandan un mensaje que me ponen, las bicis de buena calidad se rompen menos. Sí. Sí, pero hay que tener el dinero suficiente. ¿Cuánto cuesta una bici de buena calidad? Estábamos hablando recién. Sí, 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 arriba de 5.000. Arriba de 5.000 tejidos. Sí, sí, casi una moto, casi una moto, y algunas salen más carácter que un vehículo. ¡Epa! Sí. Claro, porque hoy hablábamos del costo de las bicicletas, de las de buena calidad y todo esto. El tema es que por ahí las chicas están haciendo todo a pulmón. Si vos tenés como para colaborarle con una de las de buena calidad. ¡Claro! Bienvenido sea, la sacamos campeona enseguida. Traenos más, esponsoría, no hay ningún problema. La hacemos campeona enseguida. Pero claro. Mirá, este fin de semana yo tenía la bicicleta rota, no competí con mi bicicleta, igualmente estuve ahí cerquita del primer puesto. Salía a correr con la bicicleta de mi amiga Nati. Qué grande, Nati. No era mi bicicleta, pero anduvo bien. Claro, pero tenés que acostumbrarte porque es otra. Claro, cambia. Cambia. Una persona para acostumbrarse a su bicicleta o a la bicicleta que ha comprado, necesita por lo menos dos o tres semanas subirse a la bicicleta, sentarse en la bicicleta, acomodarse arriba de la bicicleta. Hay que subirle asiento, alargar o achicar el esteño, o sea, el manillar, la altura, las zapatillas, el calce, cómo ubicarlo. Pero lleva su tiempo acomodarse. Y acá en Crespo hay gente que haga todo este tipo de trabajos que decís vos, en tu casa. Bueno, en mi casa está mi marido, así que él te hace todo ese tipo de trabajo, ¿no? Sí, sí, mucha gente le lleva también trabajo porque se dedica más que nada a las bicicletas de competición. Claro. Él ya tenía conocimiento de esto. Entonces él hace todo este tipo de trabajo. Sí, sí, sí. Pero también es un trabajo difícil, no debe ser muy fácil. Y sí, lleva su tiempo. El centrado de ruedas lleva su tiempo. Hay que sentarse y centrarla y acomodarla, que no quede ni con un golpe, ni un saltito, ni un ocho la rueda. Y hay que revisar los ejes de las ruedas, que si llevan bolillas, si llevan bolillero, que no estén picados. Por ejemplo, los ejes centrales de la misma bicicleta, del cuadro de la bicicleta tiene un eje donde van las palancas. Eso también se arruina con el tiempo. Tiene bolillas o bolillero. Eso todo tiene reparación y también tiene su mantenimiento. No es que yo me voy a subir a la bicicleta y, bueno, ando un año, dos años con la bicicleta. No, ustedes tienen que hacer constantemente el mantenimiento, ¿no? Sí, hay que mantenerla, ¿no? Sí, constantemente. Antes de cada carrera, generalmente... Hay que controlar frenos, hay que controlar las cubiertas, que las cubiertas no estén peladas, que no se les noten los hilos. Y, bueno, todo eso lleva su mantenimiento y su costo también. Totalmente, totalmente. Y me imagino que ustedes lo sufren. ¡Ay! La cara de Karina me dice todo, ¿viste? Yo esta semana la tengo, pero, sufrida por la ruptura de mi bicicleta. Tuve una caída en la vía que venía conmigo. ¡Uh! ¿Y te volviste fuerte? No, no, no. Es la tercera que se cae en esa vía, no entiendo por qué. La verdad que estuvimos viendo por qué, lo analizamos y vimos como la goma no sube. No sube, no agarra en el riel de la vía. En un punto no agarra el riel y ahí es donde se han caído. Más de siete personas. Tengo un montón de vecinos. O sea, por ahí no voy a andar nunca. No, es que tenés que pasarlo, sí o sí, tenés que pasar esa vía para seguir el transcurso. Por ejemplo, que nosotros íbamos hasta María Luisa. Todo donde ahí la rueda no sube, resbala en el riel y ahí es donde se cae. Pues es tan importante lo del casco, ¿no? Sí. Sí, sí. Por eso el casco salva bien. Porque llegan a pegar la cabeza en el riel. Natalia rompió el casco en ese lugar. Sí. Se cayó. Ay, ¿dónde me contaste la vez anterior? Sí. Ahí rompió el casco. Mariela también. Mariela rompió casco. Varios rompieron rodillas. Sí, sí. Algunos rompieron. Prefiero romper el casco. La rodilla de Camelari. Sí. Mariela se rompió todas las manos porque no llevaba guantes. Para eso también es importante el guante, ¿no? Sí. ¿Y rodillera y eso también utilizan? No, no, no. No, porque si te vas a pelar, te vas a pelar. Con rodillera o sin rodillera. Sí, no. No hay zafada de esa. No, no. Sí, sí. Yo tuve una caída este año. Sí. También. Venía de entrenar, ya venía de gobernador Echeverri. Fui por Entre Ríos y bajé la bajada de Entre Ríos de Ramírez. A una velocidad de 40 kilómetros por hora. Bien. Canchera iba estirando mientras tanto antes de llegar a mi casa. Dos cuadras antes me caigo en esa esquina. Con traterreno de Tartita nomás. Bueno, por lo menos compras el terreno cerca de tu casa. Claro. Vos querías lotear en la zona. Vieron a auxiliarme mucha gente. Creía que había perdido los labios y toda esta parte porque no la sentía. Me tiraban agua y dice, sí, Luisa, tenés todo en su lugar. Me había roto todo la boca. El freno se me clavó acá. Pero peor el accidente que yo tuve hace nueve años. Se me cortó el músculo de la pierna contra el borde del asfalto. Y estuve un mes desconvalesciente. Dios. Toda hinchada, toda moreteada. Deformada. Deformada. Me retaron en mi casa, pero... Me imagino, por toda la plata. Sí. Bueno, pasó, pero... Sí. Y me decías vos que hace nueve años... Atrás me hizo un finito un camión en seguí donde yo estaba practicando ciclismo rutero. Y llegué hasta seguí y atrás mío venía un camión. Y vieron que de seguí hacia viales hay una curva enseguida. Y ahí me hizo un finito, me tocó el camión y salí disparada hacia delante de la bicicleta. Ese día llevaba casco, por suerte, si no, no cuento el cuento ahora. Rompí mis mandíbulas, quedaron de lado. Estuve inconsciente un rato. Los vecinos de ahí me llevaron al hospital de seguí. De allá me trasladaron a Crespo. Y bueno, en Crespo tuve que hacer un tratamiento de casi tres meses con el tema de las mandíbulas, que había que colocarlas en su lugar. Había que colocarse un aparato especial para acomodar la mandíbula, correrla a su lugar. Y bueno, que se suelden los huesitos. Si no se soldaban había que operar. Así que se soldaron bien, por suerte. Menos mal. Menos mal. Pero el camionero nunca más la encontré. La bicicleta no sirvió más. Y esa vez me salvé porque llevaba casco. Ellos por ahí no se dan cuenta. Porque te tocan ni cuenta, se dan. Ella es uno de los grandes temas. Sí, a los seis meses agarró la bicicleta de vuelta. Ella no tiene miedo a nada. No, yo quería decir, no lo contamos como que nos hacemos las héroes. No, 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 pero nosotros lo contamos los accidentes que tenemos. Porque siempre por ahí nos vamos a caer, ¿no es cierto? Siempre puede pasar algo. Cosas que suceden. Sí, cosas que suceden. Pero te hacen más... Estás haciendo estrago, ¿eh? Te hacen más fuerte, o sea, te hacen más... No te echan atrás, no te hacen bajar de la bicicleta, sino que uno se siente... Es toda una experiencia. Si yo salí de esta prueba, puedo superar otra más. Y la que sigue, y la que sigue. Bueno, acá... No, no llamen, no llamen, no llamen, no llamen. No podemos atender. Dice, chicas, no asusten con las caídas. Ja, ja, Mariela. Mariela, Mariela. Mariela está escuchando. Por eso yo quería aclarar que no lo contamos porque, como una hazaña, es una experiencia más, una caída, después nos hace ver, nos hace... Una caída a nuestro pie, Soder. Claro. Una caída te hace ver que... Nos enseña, nos enseña para otro momento, como ella se cayó en la vía, fuimos a revisar la vía, que por qué se caían, y ya encontramos el por qué, el por qué ella le hizo un finito un camión. O sea, ahí... Siria para aprender a cuidarse. Para aprender a cuidarse, por eso la derecha es tu mano, te mantenés en la derecha. Vos, si ves que te vienen tocando bocina de atrás porque no le da el paso el que viene adelante, los dos vehículos, tirate a la banquina y mantenete en la banquina rodando. Sí, sí. O sea, que siempre te va a avisar un buen conductor. El que es mal conductor te va a pasar al lado y te va a tirar a la banquina y te vas a caer. Claro, eso es importante que... Muchas veces no es la culpa del ciclista, sino muchas veces es la culpa de los conductores. Lo que decíamos recién. Es importante que toquen bocina antes de cruzar a los ciclistas. Antes de cruzar a los ciclistas que toquen bocina. 100 metros antes ya muchos no tocan bocina, ya escuchamos. Porque a veces no se escucha el ruido del auto. Claro, por el viento. Sí, el viento nos tapa el sonido de los autos. Uy, tenemos unos días de viento, qué mamita querida. Pero el viento no nos vence, salimos a vencerlo. Me parece muy bien. Dice, hola, quiero saludar a la Escuela 105, felicitar porque cumpleaños. Sí, sí, sí. Bueno, le mandamos un feliz cumple. 82 años. Fue el cumple de la Escuela 105. Yo fui toda mi niñez a la Escuela 105. Qué bien. Yo conozco mucha gente que va a la Escuela 105 y la verdad que es muy buena institución educativa. Muchos años. Hay que felicitarlos porque trabajan muchísimo. 40 años atrás, más o menos. Ayer fue, Luisa. No te demoramos, fue ayer. Pero acá estamos todavía. Y en muy buenas condiciones. Sí, por supuesto, por supuesto. Dice, hola, Nancy. Hoy están cumpliendo 28 años de casado nuestros viejos Graciela y Carlos Wagner. ¿Qué más dice aquí? Espera. Los saludamos, sus hijos, nieta y abuela Elvira. Y están programando irse a festejar bailando mañana en María Luisa. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? Bueno, les mandamos un beso muy especial a Graciela y Carlos Wagner. Me parece muy bien que salgan a festejar, a pasarla lindo. 28 años, no se cumplen todos los días. 28 años de casado. Hay que llegar a 28 años de casado. Así que les mandamos un saludo muy especial. Bueno, chicas, yo les quiero agradecer por haberse acercado, por haber aceptado la invitación. La verdad, la paso siempre re bien cuando ven a ustedes. Me encanta. Porque aprendan siempre algo nuevo. Y nos divertimos con las anécdotas también. Bueno, ya te hacemos la invitación también, que mañana estamos saliendo a las 13 horas a Valle María en cicloturismo. O sea, el que se quiera aprender a pasear, a disfrutar de una tarde. Vamos a ir hasta allá y vamos a volver. O sea, no son muchos kilómetros, quizás 70 ida y vuelta. Pero en la tarde lo vamos a hacer y es una experiencia muy linda. Así que el que quiera ir, no vamos a ir rápido, no vamos a competir, nada. Vamos a ir viendo el paisaje. Y bueno, los invitamos, los invitamos a los que quieran venir. Que se sumen. Que se sumen. ¿Dónde las encuentran? En calle Ramírez y Ruta Racedo. En San Espedito. Ah, está, está, está en San Espedito. Siempre ahí estamos. Es más fácil. Siempre nos encontramos ahí. ¿A qué hora entonces? A las 13 horas. ¿Qué tiene que llevar la gente? Casco. Sí. La bicicleta en condiciones, que tenga freno. Una cámara de repuesto, por si se llega a pinchar. Sí. Una mochila liviana donde puedan introducir una botellita más de agua. Ajá. Fruta. Una fruta. Fruta, barritas de cereales, algo para que puedan comer, para que no pasen hambre. Un par de medias, por si transpiran, una campera de abrigo y nada más. Exacto. Y ganas de llegar y volver, digamos, porque no... ¿Salen a qué hora? A las 1, 1 y cuarto. ¿Y vuelven? Y bueno, depende de qué tal esté la llamaría. Antes de que baje el sol. Antes de que baje el sol, llegamos. Vamos a volver antes de que baje el sol. Sí, entonces, ahora nos da el horario, porque ya oscurece más tarde. Claro, porque antes era medio complicado. Claro, llegamos, vemos el río y nos volvemos. Bueno, vamos a... Uy, chicas, cómo están haciendo eso en el teléfono, ¿eh? Bueno, van a tener que ir a... van a tener que traer fotos después. Sí, es lo que queremos hacer. A ver, dice... Hola, ¿podrías avisar que los chicos del colegio que viajaron a Teymaquén llegan a las 21 y 45? Bueno, están avisados. Los chicos que viajaron a Teymaquén llegan a las 21 y 45. A ver, ¿qué más dice acá? Les mandamos un saludo a las nietas Juana Gross, que la vinieron a visitar a la abuela y a pasear por Crespo. Saludos muy lindos del programa. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Se pueden enganchar en el turismo? Sí, también. En el bicicleturismo. En el cicloturismo. En el cicloturismo. Los abuelos también se pueden enganchar. Todos se pueden enganchar. Sí, no hay problema. No hay problema. Total, si llegan a romperle el camino, la tenemos a Karina. Karina nos arregla las bicis. Chicas, muchas gracias por haberse acercado. Gracias a vos. Nati, quedá hasta afuera hoy. Era la idea de ella, ¿no? Ella le escapa a la cámara. Sí, sí, no, no quería venir de cámara. Bueno, muchas gracias por haberse acercado. Gracias a vos. Por estar siempre conmigo. Y bueno, ya hemos organizado alguna bicicleteada por ahí. Sí, algo acá dentro de la ciudad. Ayer, María no le llego. Pero capaz que de mi casa me esperito, intenté. O si van los chicos de IMEFA, vas con nosotras también. Ahí está. Ahí está. Ahí venís con nosotras. Ahí me voy con ustedes. Ahí sí, ahí sí. De IMEFA hasta allá. Sí, ahí llego. Preparame el pulmotor por las dudas. Por las dudas. Te aviso que te va a gustar y creo que después no te vas a desprender nunca más de la bicicleta nuevamente. Y si me ponen la moto delante, ¿qué hago? Seguirán. ¿Eh? Seguirán. Seguirán. La sigo a la moto. Levanten la velocidad y la levanten la velocidad. Bueno, salimos. Carlito en la moto, se la anota y yo en la bicicleta. Claro, está bien. ¿Te gustó la idea? Sí. Bueno, yo le presto la moto, se va la moto y yo me voy a la bici. Vos arrancás con 10, después la vas levantando 20, 30, 40. Si aguanta hasta 40, venimos bien. ¡Oh, Dios! Felicitaciones a Alicia, sos nuestro orgullo, tus compañeras de la escuela. Ay, bueno, gracias. A ver, ¿otras? Felicidades, chicas. Yo solo conozco a Ali, no sé cómo hace, trabaja en su casa, en su familia. Es... ¡Puros varones! Sí, es complicado. Es complicado el tema. Bueno, gracias. Así que, bueno, ¿viste? ¿Cómo están con el tío? ¿Se dan planta? ¿Tienen fan club, todo? ¿Ahora falta el sponsor? El sponsor. Lo esperamos cuando gusten, nomás. Bueno. Bueno, le quiero agradecer a la gente de tía María Ropería por las prendas del día de hoy. La musculosa, muy lindo el color. Me encanta el color. Está bueno. Hermoso, hermoso. Está lindo este. Lindo azul. Lindo. No sé cómo se llama este azul. Azul Francia. ¿Azul Francia se llama? Ah, me gusta. Me gusta el azul Francia, entonces, ahora. 30 pesos y la camisa con estampados haciendo juego. Camisola. Camisola. 80. Si vos querés, la vamos a hacer. Preparándote para la primavera. Claro. Bien primaveral. En bici te falta algo. Muy primaveral. Me falta para... Me tengo que comprar el conjunto deportivo. Calza y remera. Calza y remera. Las remeras nuevas del club. No es... Sí, estamos... Ah, está. Preparando las remeras nuevas del club. El nuevo indumentario del club. ¿Tienen para vender? No. Hay que hacer un nuevo pedido. Tienen que hacer. Tienen que hacer algunas para vender. Sí, sí. Sí, se dirigen al club y se reserva, así que... ¿Algún teléfono? ¿Qué podamos dar? Del club. En el Face. 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 Nos encontramos todos ahí. Sí, siempre en el Face. Bueno, chicas, muchas gracias.